Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social tiene entre sus políticas prioritarias el abordar la problemática que enfrentan personas que se encuentran en situación de calle. Para eso nosotros hemos creado un programa provincial desde el comienzo de la gestión que es el programa Mirame. El programa Mirame tiene tres objetivos fundamentales. El primer objetivo es poder darle un espacio de alojamiento digno a la persona que se encuentra en situación de calle, a mujeres embarazadas, a comunidades de identidades diversas, a hombres, familias, niños, niñas, y poder brindar un espacio digno para que puedan alojarse y en donde se realiza un trabajo profundo para reconstruir el proyecto de vida de la persona. A partir de allí se trabaja en la revinculación familiar, en la inserción laboral, se trabaja en mejorar los problemas de alimentación, de malnutrición, se realizan los controles de salud correspondientes, se realizan las gestiones para que también puedan contar con el DNI en caso de que no lo tengan. De manera tal que el programa Mirame es un programa que aborda la situación de calle de manera integral, de manera holística, a través de un equipo de contención psicosocial y contamos con espacios destinados al abordaje. Espacios que, como se podrán ver en las imágenes que están pasando en este momento, son espacios habitaciones privadas, en donde están no más de dos personas, con un espacio con un baño privado, y en donde cuentan con alimentación, controles de salud, vacunación, realización del hisopado. De esta manera nosotros habilitamos un 0800, que es precisamente el 0800-888-6472, para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan llamar a reportar la situación de calle. Y este equipo, a través de una oficina móvil, ir hasta el territorio y poder hacer el ofrecimiento de este alojamiento transitorio y del abordaje integral de la problemática que atraviesa. Personas en situación de calle comúnmente enfrentan problemas referidos al trabajo informal, como también problemas de salud mental o problemas de consumo problemático de sustancias. De manera que ingresar al programa Mirame implica la articulación de diferentes áreas de gobierno, para que podamos realmente mejorar la calidad de vida de personas que se encuentran en esta situación. Hoy estamos atravesando bajas temperaturas y en ese marco lanzamos el operativo Noches Sin Fríos. Noches Sin Fríos es un operativo en donde estamos habilitando un nuevo parador nocturno a partir de la semana próxima, en 25 de mayo al 800, en donde 60 personas van a poder contar con un parador nocturno. Muchas personas que pertenecen a otras provincias y que se encuentran en Chaco y no pueden viajar debido a las restricciones. Otras personas que están en situación de vulnerabilidad, a las que hoy se asiste con alimentos, se asiste con controles de salud, van a poder contar con un nuevo espacio para poder tener una mayor capacidad de alojamiento. En un contexto muy difícil, estamos justamente reforzando las medidas y las políticas sociales que apuntan a resguardar y a proteger a la comunidad que se encuentra en un nivel de mayor vulnerabilidad social y económica. En todo el interior de nuestra provincia pueden llamar las 24 horas del día y de manera gratuita al 0800-888-6472 para poder tomar contacto con el equipo interdisciplinario que trabaja en el programa Mirame y atender esta problemática en cualquier punto de nuestra provincia. Eso es lo primero para que todos los que nos están escuchando lo puedan tener en consideración y llamen para tomar contacto con el equipo. En segundo lugar, nuestros dispositivos actualmente son tres. El Padre Mujica, que se encuentra refaccionándose de manera integral. El Mirame número 1, que está por la avenida Sarmiento al 224. Mirame número 2, que está en Fortín, Alvarado al 300. Son tres lugares que se encuentran en funcionamiento. Y este parador nocturno que va a permitirnos alojar a personas que hoy continúan necesitándolo en algunos casos en forma transitoria y en otros casos porque necesitan ingresar al programa Mirame. Y de esta manera van a poder justamente contar con un espacio digno, seguro, en donde continuar cumpliendo con el aislamiento, en donde realizar justamente todos los controles correspondientes y sobre todo un equipo que además de satisfacer necesidades materiales, satisface y procura siempre dar soluciones emocionales. Abrazar, contener, acompañar la situación tan compleja que atraviesan familias que están en esta situación. De manera que pueden comunicarse a través de las diferentes guías del ministerio, a través de las diferentes oficinas del 0800, la página web. Y de esta manera el equipo va a intervenir rápida y oportunamente en abordar esta situación. Bueno, la provincia del Chaco hoy tiene 87 personas alojadas en los tres dispositivos que yo te mencioné que se encuentran en situación de calle. 87 personas que forman parte del programa Mirame, más un grupo de 60 personas a las que se le entrega alimentos en forma periódica y se los asiste porque también se encuentran en situación de calle. Recordemos que el alojamiento en un espacio del Estado es un alojamiento voluntario. Nosotros trabajamos desde un enfoque de derechos, ofrecemos a la persona todo el abordaje, normas de convivencia, cuidados, trabajos que deben realizar para poder ingresar al programa y en muchas oportunidades logramos hacerlo y en muchas otras hay muchas resistencias que presentan estas personas, con lo cual es un trabajo realmente muy importante e invisible muchas veces el que realizan las trabajadoras y trabajadores sociales. Además de eso, la provincia cuenta con 26 residencias de adultos mayores en donde se encuentran más de 600 personas mayores de 60 años alojados en estas residencias de adultos mayores. Hogares de espacios convivenciales alternativos donde hay niños, niñas, adolescentes, desde los 45 días de vida hasta los 18 años que también son cuidados a través de trabajadoras sociales, de operadoras y que están a la espera de una familia que forman parte del registro de adoptantes, niños y niñas que se encuentran en situación de adoptabilidad y de las cuales nosotros permanentemente buscamos lograr la revinculación familiar para que puedan egresar de la institución del Estado con una familia que le dé el amor de familia, que los cuide y que pueda satisfacer sus necesidades económicas, materiales, como también sus necesidades afectivas. Pero el Ministerio de Desarrollo Social cuida desde niños de 45 días hasta adultos mayores de 85 años de edad. Y esto lo hacemos con un gran equipo humano, con un gran equipo de trabajadoras y trabajadores sociales, de asistentes sociales, de operadores en psicología social, con un equipo de psicólogas que permanentemente acompañan, contienen a estas familias que son nuestras familias y que hoy dependen del Estado para poder estar cuidados, estar protegidos. Todos los días Desarrollo Social asiste a través del sistema de protección social a 35.000 familias en toda la provincia. Y por eso yo pongo en valor el gran trabajo que realizan las residencias de adultos mayores, los centros de integración de fortalecimiento familiar, los centros de desarrollo infantil, el trabajo que realizan quienes están albergando a mujeres víctimas de violencia de género y a personas que se encuentran en situación de calle. Todo este trabajo no se ha parado en ningún momento de la pandemia y es sostenido y acompañado por un equipo que tiene una inmensa vocación de servicio y un gran compromiso hacia esta población que más lo necesita. Haciendo eso que vos decís, el Ministerio de Desarrollo Social trabaja sobre cuatro ejes que son fundamentales. El primer eje es justamente las políticas vinculadas a las infancias, a las niñeces. Es el poder achicar la brecha de desigualdad en torno a niños desde los 0 a los 18 años. En segundo lugar, la política gerontológica. La política de cuidado, tantos de niños, niñas, adolescentes, como también de personas adultas mayores que se encuentran alojados en residencias, como también quienes participan de los clubes, de jubilados, de las asociaciones, de jubilados, pensionados. Pero en definitiva es la política vinculada a la población adulta mayor que tanto requiere del acompañamiento del Estado para poder lograr un envejecimiento activo, saludable, y que la persona mayor se sienta parte del crecimiento, del desarrollo y de actividades de contención, de entrenamiento, de actividades de deporte adaptado, de entretenimientos de diferentes tipos de juegos y demás que se vienen llevando a cabo. Y al mismo tiempo, la política de fortalecimiento del emprendedurismo social y popular. Nuestro rol es hoy contener, acompañar a los emprendedores y emprendedoras sociales, a los trabajadores informales para quienes la pandemia es devastadora y que hoy pueden acceder a través del Ministerio de Desarrollo Social a un crédito no bancario. Hoy pueden acceder al Banco de Herramientas, Materiales e Insumos. Pueden acceder al financiamiento de un proyecto productivo, comunitario o laboral. Y de esa manera venimos trabajando con los intendentes e intendentas para poder llegar a la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras informales. De manera que la política de primera infancia, la política de adultos mayores, fortalecer el emprendedurismo social y popular, acompañar a los trabajadores y trabajadoras informales con una herramienta de trabajo, con una maquinaria, con un insumo, y garantizar el derecho a la alimentación, es parte de la variada agenda que nos va a acompañar durante este año, buscando que los chaqueños puedan generar mecanismos de crecimiento, de desarrollo de su proyecto de vida, y a eso únicamente lo vamos a lograr generando autoempleo. Por eso buscamos que quien tenga un emprendimiento pueda acercarse a desarrollo social para poder tener el empuje que necesita en la herramienta, en la maquinaria, en el insumo, en una línea de crédito no bancaria, en el financiamiento de un proyecto, porque esto mejora la economía familiar, mejora los ingresos de la familia, y de esta manera la familia va a poder estar mejor a través del autoempleo y también del trabajo cooperativo a través de las cooperativas de trabajo.